El viernes 13 de mayo del 2022 fue la exploración. Un supremacista blanco de sólo 18 años fue a inspeccionar el supermercado Tops en un pueblo de Búfalo en el estado de Nueva York. Efectivamente, como le habían descrito, estaba lleno de personas negras. Al día siguiente, el sábado 14, se presentó con un fusil de asalto y mató a 10 personas. Tenía otros dos fusiles en el auto, lo que indica que pensaba continuar la fiesta de sangre, pero no pudo. La policía llegó en un minuto. Tras él sólo estaba la teoría antisemita del reemplazo. Según este asesino, los negros y los latinos, supongo que también los latinos, estaban en Estados Unidos reemplazando a un blanco en la universidad y en el trabajo. Este odiador no sabía que los cálculos más conservadores arrojan que sin dos millones de nuevos inmigrantes en el 2022 las cosas se complicarían en Estados Unidos. El debate se fue otra vez contra los fabricantes y vendedores de armas y otra vez se escuchó la defensa de la segunda enmienda que ampara la tenencia de esas armas. En la constitución, escrita en 1787, para un país que sólo tenía 4 millones de habitantes y hoy tiene 330, en el que en efecto podían defenderse de los británicos portadores de unos cuantos mosquetes. Llevo esperando una respuesta a la violencia social desde hace mucho tiempo, pero no creo que la vea. Los legisladores reciben para reelegirse mucho dinero dentro de la ley y esa realidad es inmodificable. Si no pudieron las conmovidas lágrimas de Obama, no creo que conmueva la verdad de un pobre periodista.